¿Qué la hizo sin repugue? Porque la hizo en un molde. Lo hizo en un molde, exactamente. Pero a mí me gusta el repugue, la vi. Sí, sí. ¿Qué le parece? Me parece espectacular. Doradita, doradita. Doradita, con color. Tengo una por ahí que me reclamaron que le puse una semillita. Le puse, la tengo reservada por ahí. Ah, qué lida, exactamente. La puntuda. La verdad que es fácil, la garto, rápido. Y es algo que si usted quiere, la puede armar, frizarla. Ah, se puede guardar. Sin ningún problema. La puede frizar cuando viene a su casa, le da un ratito que esté a temperatura ambiente, 20, 21 minutos, y la puede llevar al horno. Al horno, directamente. Una de estas cosas, cuando uno no tiene tiempo, se pone además de frizarla harto. Esa es la facilidad. Claro, eso está bueno. Un sábado a la tarde podemos preparar varias cosas para la semana. Veo que es uno cuando ahí tiene el tiempo, prepara para la semana, viene gente, viene algo, no saca el apuro. Sí, la verdad, por favor. Bueno, para hacer la emparadita gallega de hoy se necesitan estos ingredientes que Horacio nos va a contar y nos va a relatar. A ver. Bien, ingredientes. Para la masa, levadura seca, medio paquete, cimentón dulce a gusto, agua tibia, 250 mililitros, azúcar, 10 gramos, harina, 300 gramos, aceite de girasol, 60 mililitros y sal, 10 gramos. Muy bien. Muy bien, y algo más, sí. Para el reteno, una lata de cabata que está a buen precio, eh, Lagarto. Hay que aprovechar, hay que aprovechar, cebolla, una unidad, pimiento rojo medio, tomate dos unidades, ajo y perejil a gusto, aceitunas verdes, 50 gramos, aceite de oliva a gusto, sal, pimienta, pimiento en dulce. Vamos a ver. Muy bien, y con eso listo. Con eso listo, Lagarto, y disfruta de esta comida. Mira, diga que mire, acá comen dos personas, Lagarto, eh, la verdad, una porción linda. Exactamente. Bueno, gracias, Lagarto. Gracias, Lagarto. Muchas gracias a usted. Gracias, Lagarto.